Saludos amigos, aquí Chicha Mix reportando desde la cancha 103. No hay afición deportiva, pero lo importante es que seguimos con amor al ecuaboli. Debido a que el día lunes ya tienen que ir a trabajar. Hoy domingo 14 de marzo, haciendo esta filmación aquí en el área de Queens, Nueva York. Vamos a presenciar un ecuaboli mixto, Cemento vs Yacenia. Un invitado especial desde allá de Nueva Jersey. Están haciendo sus apuestas, miren. Van a apostarle a favor de Yacenia. Partido a muerte. A ver si apoyan dándonos un like. Ahí está el trío de Yacenia, conformado de Vero al servicio. Toro Loco al vuelo. Ahí estamos, activos. Sin poquita afición, pero lo importante es amor al deporte. Ahí está Cemento, Cemento. 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 ¿Qué le parece jugar este partido con una damita? Me voy a divertir un poco. Eso es bueno. Gracias por... 50, 50 más va. A eso me gusta que usted apuesta. Eso sí. Ahí está apostando Cemento. Allá están apostando los otros señores. Cemento. Le van a dar una paliza a Cemento. Vamos a ver. Están apostando, están apostando. Yo también voy 20. Van 20, María. Di María, van 20. Tenemos a más querido, más querido. En contra. Vamos fácil. Vamos a ver. La gente está confiando en Zenia. No sé. Ojalá no nos dé fraude Zenia. Cierre la puertita, mi pana. Está entrando el frío. Claro. Ahí está Cemento. Primera bolita. Acaba de poner Cemento. ¿Cómo le parece este partido a Cemento? Duro, duro. Bueno, voy a divertirme un poco. Eso está bien, está bien. Ay, ay, ay. Este toro loco. Está empezando mal. Toro loco. No, no, ya no, ya. Ya no. Ahí viene. Está bien, está bien. Ya paró, ya paró, ya paró. Está bien. Viene Cemento. Dos manos se está dando Cemento a Zenia. Las apuestas están ahí. Partido a muerte. Partido a muerte. Los pocos que están aquí están apostando a Zenia. Favorita a Zenia. Ahí está Torito respondiendo. Cemento. Duelo a muerte. Bate. Bate de toro. Linda sacadita de Zenia. Bola pasadita nomás está ahí. Apenita saco a fin. Ay, ay, ay. Bola, vamos a ver si pasa, pasa. Ay, ay, ay. Acaba de sacar un punto más. Dos a uno. Gana el trío de Zenia. Van empezando esto. Vamos. Vamos. Acabo de pararle al toro. Dos a dos el marcador. Se queda en la red Zenia esta vez. Batery María. Ahí acaba de botar una cortita Zenia. Zenia esta fría y allá esta calentándose. Viene Zenia. Doble toque, doble toque, paró. Doble toque, paró. Ahí una descabiciada corta, otra Zenia. Saca el 4 a 3, ganando Zenia. Sacaría María, sirve el más querido. Bola pasadita nomás esta vez de toro. Partido a muerte, amigos. Colocando Zenia. Bola pasadita nomás esta vez. Saca un punto más el trío de Zenia. Saca el 5 a 3, ganando en este primer cero. Linda botadita de Zenia, pero saca el más querido. Saca un punto más. El volador de Zenia, de raqueta, saca un puntito más. Se pone el marcador 6 para el trío de Zenia, 3 para el trío de Cemento. Bola sacada con dificultad. Bola pasadita de raqueta. Zenia también responde de raquetazo. Pasa bien María esta vez, saca Vero. Torito pasadita nomás de balón. Viene de Cemento. Bola sacada de raqueta de Zenia. También de raqueta responde Vero. Ahora toro pasa con dos manos. Acaba de sacar un punto más. El marcador se pone 7 para el trío de Zenia, 3 para el trío de Cemento. Viene ahí Torito. Jajaja. Se queda y otra vez regala de punto. Acaba de parar el balón El juez Debido a que Juega solo raqueta Acá hace muchos pares de balón Mucho doble toque Se juega la cancha El marcador se pone Siete para el trío de Senia Cinco para el trío de Cemento Bate Toro Viene Cemento La raqueta Sacaría María Esta vez pasa Cemento Sirve Vero Viene el Toro Acaba de poner un punto más El marcador se pone Nueve para el trío de El Toro Cinco para el trío de Cemento En este primer set Al éxito papi Dicen Viene Senia Se queda en la red Marcador sigue Cinco para Cemento Nueve para el trío de Senia Duele a muerte Trescientos dolaritos por lado Apostando estos señores Jugando Bola con dificultad Bola pasadita Saca Vero Ahí acaba de ponerle El cambio Di María No domina el balón Trío de Toro Loco Ahí Con dos manos Cemento Le tira una descabeciada Al trío de Senia Marcador cinco Para el trío de Cemento Nueve para el trío de Senia Se va de la cancha Esta vez El marcador se pone Siete a nueve Y la sacadita Viene el toro Otra vez Bola pasadita Esta vez Viene el toro Toro Acaba de ponerle Una bola Una descabeciada Linda Ahí toro Esa rechería De toro Me gusta Nunca se da Por vencido Saca el toro Loco Toro Loco Viene Bola pasadita Nomás esta vez De la muerte Verónica no puede dominar Ese balón Debido a que Senia Atacó muy Debajo de la arena Siete para el trío De Cemento Nueve para el trío De Toro Saca un punto más Saca un punto más El marcador se pone Ocho para el trío De Cemento Nueve para el trío Del toro Viene ahí Toro Bola pasadita Nomás esta vez Acaba de poner Toro En este contraremate Bate el toro Viene al contraremate Cemento Adrián Puya Saludos Chicha Nos dice Viene el torito Torito Es la esperanza Del pueblo Acaba de poner Un punto más Si si Hasta el campeonato Hicieron valer Claro El campeonato Valió Y por qué no ahora Viene Toro Viene Toro Apoyando a los apostadores Ahí Toro ayuda Senia Ganar este 15 Yo te digo Pero Pero Yo le digo Si es Arrecho Él es Arrecho Saludos 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 Para los Si Si están jugando Contra las cajas Están jugando No hay nadie No hay nadie Ahorita Adrián Este me parece Que va a ser Dos 15 El cemento Te bota Solo cortita No esperes Mucho Acá atrás Más el cuerpo Para adelante No es que Él está con dos manos Acabas de poner el cambio Así ves Tienes que agarrar un poco la bola y bombearle Así juega Si no agarras No colocas nunca Un poco No mucho Ves Ahí ves Viste Oscar Luna Ya tú sabes Mi pana Ahí está Senia Saca el toro Solo pasadita esta vez Viene cemento ¿Qué te dije flaca? Flaca Más para adentro Él no te bota atrás Ese toro juega así Ahí va Ahí sí te va bien Saca un punto del debate ¿Qué más mi pana? Ahí está Está deleitando Miren con la servidora Que tiene ahí Viene cemento Linda esa carita De la que esta bola Pasa nomás Si ella juega Ella juega Acabo de parar el balón El juez Al toro Saca torito Saca torito Viene torito Al contraremate Más ese sector Más ese sector Oye Punto del debate Saca senia Suavito Suavito Un bate no puede sacar Senia saca dos puntos de bate Las cajitas no pueden coger ese bate de senia Viene Di María esta vez Más me salió este toro Oye Juega Juega este toro Por eso Chicha Miss Ya hace famoso Viene cemento ahí Linda esa carita De senia Senia coloque Le pusieron una descabiciada Al más querido Más querido ¡Juega este toro! Partido a muerte Ahí está el toro Jajaja 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 El Di María Cómo está gozándose Jajaja Jajaja Viene Di María esta vez Vamos a ver Vamos a ver si Contraremos Ahí ¿Qué te dije senia? Senia Tú para adentro ¿Qué haces acá? No, no Olvídate de atrás Saca el cambio Toro Más ese toro Más ese toro Jajaja 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 Y Lavero no quiso No quiso que juegue el toro Es loco Dice Pero digo El loquito juega Digo Jajaja Esto se va a dar por terminado Ocho a uno Ganando el trio De senia Primer set de ganado Senia Jajaja 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 Seña Saca el 9 Este va a ser la revancha el viernes Cemento la revancha el viernes Ya no dice Ya no quiere Le dejo en unos señas del segundo set Se acabó Se acabó esto Se acabó amigos Gracias gracias por ver este videito Seña regalando sets Cuídense mucho amigos Pásenmela bien Y nos vemos en los próximos videos ECOBOLY CHICHAN Bye bye